...como el universo metálico que va avanzando la experiencia. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los centros humanos y sociales? También llamadas centros de la actitud. Se ven confrontadas en el desafío de la conflictividad. Es la medida en que los objetivos de estudio son heterogénicos y puedan tomarlos como una nueva transformación de sentidos en contextos de producción y de reservación socio-históricamente situados. ¿Podría decirse entonces que los centros humanos y sociales reclaman una etnicología de la diversidad en la convergencia de la humanidad? Entonces, en el plano lógico, en el paradigma, es muy difícil, es muy difícil existencia o casi imposible. Entonces, hay que esperar una nueva fase del estado. Ahora, lo cierto es que la configuración básicamente pluridisciplinaria de las ciencias humanas y sociales es una condición necesaria para el trabajo interdisciplinario, pero al mismo tiempo puede constituirse en una dificultad, incluso en una dificultad para la puesta en paradigma de una teoría. Ahora, proyectando esa problemática de la interdisciplinaria, también era el grupo de universitarios. Ahora, en la globalización, ¿qué se observa? En la actualidad, la enseñanza de los estudios aparecen en el libro, en el libro, en el libro, en la tradición y la lógica de las negociaciones de los acuerdos de libre intercambio en el ámbito de los servicios. Según la, bueno, o la voz, o se cree que dice en español, el factor de conocimiento ejerce una influencia creciente en la competitividad de las economías y por ende en el crecimiento económico. Entonces, bueno, hay envención en el periodo actual marcado por la pandemia. Entonces, con eso eran las perspectivas, que estos rasgos se acentuaran. Se esperaba que el desacudó modificara los modos de vivir y las prácticas de intervención didáctica. Además, se observa que los países, en general, evidencian un compromiso en favor de la interracción de las estructuras educativas. Y así vemos que un fuerte incremento de los intercambios internacionales